Muchas bendiciones para todos. En esta oportunidad vamos a ver un tema muy importante que nos va a servir de guía a la hora de poder entender cuáles son los diferentes objetivos que Dios persiguió detrás de las historias, los textos, los mandamientos, los mandatos, etc. Para esto vamos a hablar acerca de los objetivos eternos de Dios, es decir, qué es lo que Dios tuvo en mente a la hora de hablarnos acerca de una palabra, a la hora de contarnos una historia, a la hora de permitir que un personaje tenga tales o cuales características. Entonces vamos a ir mirando, por un lado, el correlato entre los objetivos en las diferentes etapas o sucesos que ocurrieron, no solo desde la fundación del mundo, sino desde antes de la fundación del mundo. Entonces tenemos por este lado la pre-creación y algunas situaciones icónicas o momentos icónicos o momentos que van a ser ejemplo, porque obviamente hay muchos sucesos en la escritura, no podríamos poner todos. He puesto algunos pocos, he puesto algunos pocos en cada etapa, por ejemplo, he puesto algunos pocos en la pre-creación, en el origen de la humanidad, en Dios buscando a las personas, a los seres humanos, en la etapa de los patriarcas, en la época aquí de Moisés, la ley y el inicio del Antiguo Testamento y demás. Cada uno de ellos tiene apenas algunos puntos claves, algunos puntos importantes, sucesos importantes, en los cuales vamos a entender y se va a tener un pequeño resumen y un pantallazo de cuáles fueron los diferentes objetivos que Dios procuró en aquellos sucesos. Vamos a comenzar primero con el momento de la pre-creación. ¿Qué sucedió antes de la creación? Bueno, antes de la creación, por ejemplo, Isaías nos dice y nos habla acerca de un trono. Entonces, si nosotros decimos, ¿qué tiene que ver esa visión del trono? ¿Qué es lo que Dios procuró con la visión del trono? Bueno, entonces vamos a ver aquí que Dios quería mostrarnos que hay otra realidad, que hay otra autoridad, que hay otra gloria, que hay otra bendición, otra existencia, además de la existencia que nosotros día a día podríamos haber conocido. Por otro lado, seguimos hablando entonces de la pre-creación en este lugar. Vemos la creación de Satanás que está relatada en Ezequiel 28, 12 al 19, aquí. Y si vemos y analizamos qué objetivos Dios buscó al contarnos algo por una situación semejante, entonces vemos que nos habló, por ejemplo, del libre albedrío, porque Satanás tenía la opción de elegir cuál sería su destino, cuáles serían sus propias decisiones. También podemos hablar acerca de la belleza y excelencia con la cual lo hizo. No está mencionado aquí en este lugar, de la bendición que se le otorgó. Sin embargo, sí está mencionado aquí en este lugar como Dios mostró en él la prueba del corazón, una prueba que Dios le puso a tanta bendición. Entonces, esto que está contado aquí en la creación de Satanás que está relatado en Ezequiel, uno de los objetivos que buscaba era mostrar el libre albedrío y mostrar que iba a haber una prueba en el corazón. También luego tenemos la rebelión en el cielo, que es lo que ocurrió luego con Satanás. Podemos ver cuáles son los objetivos de toda esta decisión. Bueno, porque dice la Escritura que en medio de la rebelión Dios los echa del cielo a la tercera parte de las estrellas que se arrastra a la tercera parte de los ángeles del cielo y Dios muestra que él tiene que hacer lo que tiene que hacer para proteger la bendición y mostrar cierto castigo. Entonces, esto podemos hablar que fueron algunos de los objetivos mostrados en la Escritura a grandes rasgos. Vuelvo a mencionar, son algunos pocos que vamos a tomar de las diferentes etapas en cuanto a los objetivos buscados antes de la creación. Ya en el origen de la creación del hombre podemos ver, por ejemplo, aquí en la creación del hombre, que en Génesis 1.26, por supuesto, ¿qué es lo que Dios muestra? Bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que muestra? Primero podemos ver que lo que se muestra es el regalo de la vida y de la bendición. En la tentación, cuando el hombre cae en tentación, ¿cuál es el objetivo? Que se busca a través de esa situación. Que volvamos a ejercer el libre albedrío. Vamos a ver otra vez que se repite el libre albedrío, al igual como se repitió aquí arriba en un suceso pre-creacionista o pre-de la creación, pero esta vez no en cuanto al hombre, sino en cuanto a Satanás y también los ángeles que tomaron la decisión de abandonar las moradas eternas y seguir todo el plan de Satanás. Sigamos entonces. En la tentación decíamos, en la tentación del hombre, estamos en Génesis 3.1. ¿Cuáles fueron algunos de los objetivos? Bueno, vemos el libre albedrío y Dios prueba el corazón. Muy similar a lo que ocurrió aquí antes en la pre-creación, pero no con el hombre, sino con Satanás y quienes le siguieron. La caída del hombre relatada en Génesis 3.6. ¿Cuál fue el objetivo de mostrar la caída? Bueno, dar inicio al plan de Dios, la protección, obviamente, también de la bendición, porque el hombre fue arrojado, sacado del lugar de bendición, y en cierta forma el castigo, pero también con muestra de amor, porque Dios dice que maldice la tierra por amor al hombre. Estos son algunos de los objetivos. ¿Cuál fue el objetivo del plan de cada suceso? Estamos viendo aquí pre-creación, en la creación, y ahora seguimos con Dios buscando al hombre y los patriarcas. Con Zed dice que, ¿qué es lo que se refleja con Zed? Vamos a ver los objetivos buscados. Con Zed vemos la esperanza, porque Eva dice, esperaba que se le sea restituido aquel joven que buscaba a Dios, que era Abel, y sí, le es restituido con Zed un joven con un espíritu diferente. Y también con Enos dice que los hombres comienzan a buscar a Dios, esto está relatado en Génesis 4.26. Entonces, vemos que Dios otra vez se acerca al hombre, se acerca a Dios al hombre, y de esta manera Dios comienza a mostrarle que hay esperanza, que hay bendición, que hay algo más. Entonces, luego podemos ver la historia aquí de Noé, y si vemos el objetivo perseguido en Noé, por ejemplo, vemos que Noé se refleja en parte del amor de Dios, no quiere destruir al hombre totalmente, por eso idea un plan, y el plan es un plan de salvación. Entonces, vamos a ver aquí sucesos y aquí cuáles son los objetivos buscados. Vemos en el suceso, seguimos en la etapa previa a la ley, digamos, vamos a ver rápidamente Abraham, Jacob y José, como ejemplos nada más, y podemos ver aquí qué es lo que se busca. Entonces, lo que se busca en ellos es mostrar en Abraham la promesa y la fe, al igual que en José, y la bendición. En José más que nadie la bendición, porque él es quien la ve directamente a la bendición. Pero también en Jacobo la bendición gratuita, porque Jacobo dice que no se merecía la bendición por la cuestión de que la primogenitura no era parte de él, y además porque él hace las cosas mal. Sin embargo, lucha, tiene fe y se le otorga la bendición gratuita sin merecerlo. Vamos rápidamente a ver otra etapa. Ya pasamos a la etapa aquí, a la etapa de Moisés, la ley, el inicio del Antiguo Testamento. En Moisés vemos dos momentos de Moisés, cuando es salvado de aquel niño que es tirado en un junco, en una canastilla de junco, y también aquel que es llamado cuando ya es un hombre grande estando en el desierto. Entonces, vamos a ver aquí en los objetivos, vamos a ver esto que ocurrió con Moisés. Vemos que uno es la muestra de amor, obviamente, al ser salvado, y por otro lado la bendición que es reflejada, bendición aquí en el llamado, que es bendición para todos. Con el llamado de Moisés también se revela una bendición que es absolutamente universal, es decir, para todos. Y también la revelación de un plan, porque se le revela un plan, un lugar para ir, un medio para llegar, un hombre, un elegido, un instrumento, y salvarlos de una determinada aflicción. Vemos entonces otra etapa, la liberación de Egipto, vemos el correlato, cuáles fueron los objetivos buscados en la liberación de Egipto, que el pueblo tenga fe, porque fueron liberados por fe, el que no creyó se quedó, el que no creyó no pintó los dinteres de las puertas, por lo cual sus primogénitos murieron. El que no creyó en una tierra prometida se quedó en Egipto. Entonces vemos que hay fe, hay salvación, y Dios quiere en la liberación y en Egipto que le conozcan. Ese es el objetivo que se busca en la liberación, porque el objetivo era que vayan al desierto y le adoren y le busquen. Ahora en la entrega de la ley, seguimos, reitero, aquí en la etapa de Moisés y el inicio del Antiguo Testamento, ya hemos visto estos tres momentos con diferentes hechos y cuáles fueron los objetivos buscados. Entonces en la ley, los objetivos que se buscaban a grandes rasgos, podemos hablar de la obediencia, la fe, la bendición, el conocer a Dios, la santidad, porque Dios quería que el pueblo distinga lo que era malo de lo bueno, y el pueblo comience a tener una actitud distinta, una actitud de fe. Entonces vemos que el pueblo ahora tiene que andar en santidad, y Dios también le habla acerca de una organización social, para que ellos aprendan a organizarse de una forma diferente a los que se organizaban otros pueblos. También Dios le habla, y otro objetivo buscado es la prevención acerca de situaciones sanitarias, para que ellos sean un pueblo saludable, no se expongan a ciertas comidas, a ciertas infecciones, que en aquellos días los pueblos eran muy propensos. Pasamos luego a la etapa de la salvación, por la gracia, la venida del Espíritu Santo, y el Nuevo Testamento. Entonces vemos con el inicio de la vida de Cristo, vemos que Cristo principalmente se dedica a enseñar, a hablar y a hacer milagros. ¿Cuáles fueron los objetivos buscados con estas situaciones? Aquí podemos ver los objetivos, que el pueblo conozca a Dios, que el pueblo tenga bendición a través de los milagros, que cambien su situación real, concreta del día a día, y también hablar de la salvación. Con la muerte y la resurrección, vemos que los objetivos buscados eran el amor, por cuanto Él pagó un precio, el nuestro precio, mostrar que, como dijo Jesús, no hay nadie que ame más tanto a otra persona, a aquel que dé su vida por esa persona, y con la resurrección mostrar la esperanza y la vida eterna. Es decir, todo lo que se hablaba antes de la salvación y demás, se hace más real y concreto en la vida eterna que plantea el Señor junto con la resurrección. Entonces el pueblo se da cuenta que no solamente es salvarlos de situaciones de Egipto, no solamente es llevarlos a tierra prometida, a la zona de Israel, sino es llevarlos a un lugar mejor, a un tiempo mejor, a una vida mejor. Luego viene la venida del Espíritu Santo, aquí, en otro suceso, en el Nuevo Testamento, y vemos que el correlato, el objetivo buscado es el conocimiento de Dios, la ayuda, porque el Espíritu Santo viene a ayudarnos para sobreponernos a adversidades, sobreponernos a obstáculos y darnos bendición, fortaleza, victoria y ser también una guía. Porque dice que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son verdaderos hijos de Dios. Luego podemos ver y encontrar una etapa en la Escritura que nos habla de la apostasía, o sea, cuando la gente se aleja de Dios, cuando la gente toma a Dios como un juego, se burla de Dios, arman religiones que no respetan a Dios, se entregan al pecado y demás. Vemos, por ejemplo, que es quitado, el Espíritu va a ser quitado y luego vendrá el arrebatamiento. Entonces, en la apostasía, ¿qué es lo que Dios, por qué relata la apostasía en la Escritura y qué es lo que Dios, cuál es el objetivo que persigue con esto, demostrarnos la apostasía? Bueno, Dios nos quiere prevenir de que no caigamos en la apostasía, de que podamos sostener la fe, mostrarnos el amor, que aprendamos a cuidar nuestra bendición y también que aprendamos a cuidar nuestra salvación, que nos mantengamos salvos. Esto se relata, bueno, están todos los textos al lado como para algunas guías. No podemos poner gran cantidad de textos, solamente algunos pequeños, como para que quienes saben poco simplemente vean y tomen una idea de qué forma se relata la Escritura estos momentos. El Espíritu Santo quitado de la tierra, este es un suceso que va a suceder luego de la apostasía, luego de que la gente abandone el mundo, en su mayoría abandone la fe y se burle de los que tengan fe. En este momento en que el Espíritu Santo es quitado, ya no hay más Espíritu en la tierra, va a ser el final de una etapa de bendición que se inició junto con el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu y el final de esta etapa de bendición va a ser un final de una etapa de bendición y de salvación, junto cuando se vaya el Espíritu Santo, ya la salvación que se dio inicio con Cristo en esta etapa, la salvación que se da inicio con Cristo finaliza en esta etapa, junto cuando es quitado el Espíritu Santo, entonces el momento de la salvación termina, ya nadie más va a poder ser salvo, pero el mensaje que da Dios es, nos muestra el final de la etapa y nos muestra de que tengamos que ser salvos ahora porque va a venir ese momento en que el Espíritu Santo va a ser quitado. Luego viene la etapa del arrebatamiento, ¿qué nos va a enseñar la etapa del arrebatamiento? La etapa del arrebatamiento, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es proteger a sus hijos, a su pueblo quienes estén aquí porque van a venir momentos muy adversos y calamitosos a la tierra, entonces Dios toma a sus hijos y los libra, de las adversidades que van a venir sobre la tierra. Entonces, en esa etapa del arrebatamiento, los objetivos que se buscan son la protección, reencontrar a sus hijos con Dios, se los lleva a la eternidad, a las bodas del Cordero y celebración. Vamos a pasar a la etapa posterior, luego vienen las etapas de anticristo, gran tribulación, apocalipsis. El anticristo, por ejemplo, aquí en este cuadro, vemos que lo que Dios quiere mostrar es que va a haber un cumplimiento de un plan, de un plan que está preparado y pensado desde el inicio. Luego viene la persecución a los creyentes que se quedaron, los creyentes que no eran buenos, que no eran dignos de ser llevados por Dios, pero que todavía ahora se dan cuenta que se quedaron. ¿Y cuál es el objetivo? Darles una última oportunidad. ¿Por qué? Porque no aceptaron la sangre de Cristo, van a tener que derramar su propia sangre para ser salvos, pero aún tendrán una última oportunidad, el objetivo es mostrar la misericordia y aún en tiempo en que el plan de Cristo terminó, mostrar una última oportunidad para ser salvos. Luego viene esta otra etapa, que es la etapa de las calamidades, la derrota de Satanás. Vemos aquí el anticristo, la gran tribulación y el apocalipsis. Entonces, en este momento ya estamos entrando al apocalipsis, los tiempos apocalípticos, digamos, tendrán calamidades, derrota de Satanás, juicio y destrucción de la tierra. ¿Qué Dios nos quiere decir con esto? Por un lado, castigo, retribución de aquellas personas que se alejaron completamente de Dios, se alejaron completamente de la fe. Entonces, estamos aquí en este aspecto, vemos que el objetivo buscado es castigo, en esta oportunidad sí es castigo, retribución, el pago por lo malo que se hizo. Y también vemos entonces que habrá una condena, condena para los que no creyeron y premios y bendición y nueva etapa para los que sí creyeron. Esto es en la etapa apocalíptica. Finalmente, vamos a tener la parte post-apocalipsis, el cielo nuevo, el milenio y cuando Satanás es soltado. Entonces, la primera opción que vemos en este cuadro es el cielo nuevo. Lo que Dios nos quiere mostrar con ese plan, el objetivo es el fin del plan, mostrarnos que ahí llegamos al fin del plan. Hay salvación, hay restauración de la tierra porque hay una tierra nueva, un cielo nuevo. Luego seguimos con esta otra etapa del milenio sin Satanás, el reinado de los cristianos por los mil años. El reencuentro, el objetivo es un reencuentro porque ahora sí el pueblo vive en una tierra nueva, en un cielo nuevo con Dios. Hay una bendición completa, una felicidad, gozo y paz. Pero luego viene la otra etapa, post-mileño, después de los mil años, Satanás es sueldo otra vez, la derrota final de Satanás y el castigo eterno. ¿Cuáles son los objetivos que se busca? La justicia, la misericordia porque habrá otras personas que vivirán quienes no hayan sido salvados en la primera etapa y quizás no sabemos si habrá chance o no de salvación, pero sí habrá esperanza, es una muestra de esperanza. Y la justicia por cuanto se demostrará finalmente que Satanás aún después de estar mil años en castigo saldrá otra vez y seguirá haciendo lo mismo y esta vez sí será la destrucción y el fin total. Entonces, estos son a grandes rasgos los diferentes momentos. Antes de la creación, en esta primera línea, todo lo demás después de la creación, el origen de la humanidad, Dios buscando a los hombres y la etapa de los patriarcas, Moisés, aquí el inicio del Antiguo Testamento, la salvación por gracia, la venida del Espíritu Santo, la apostasía, la gente que se aleja de Dios cuando el Espíritu es quitado junto con sus hijos, el arrebatamiento, finalmente el anticristo, la venida del anticristo, la gran tribulación, el apocalipsis, y luego lo posapocalíptico, el cielo nuevo, el milenio y que Satanás es soltado. Ahora, ¿qué nos enseña todo esto? ¿Cuáles son en todas estas etapas los objetivos buscados? Entonces, podemos ver que la única etapa de castigo o las únicas etapas de castigo duradero van a ser las etapas finales. En esta etapa, el castigo a Satanás es un castigo que simplemente se lo echa del cielo, pero queda libre y las huestes de los ángeles que le acompañan quedan libres y vienen a la tierra a seguir destruyendo el plan de Dios. Y aquí, en esta etapa, en cuanto a la etapa de la caída del hombre y el castigo, es un castigo leve porque Dios maldice la tierra, solo lo aleja al hombre aquí, y este es el momento, este es el objetivo buscado, lo aleja solo del huerto del Edén nada más. Pero vemos que en todas las demás etapas siempre hay esperanza y las etapas de destrucción son las etapas finales, las últimas etapas. La etapa del apocalipsis aquí, este es el objetivo que se busca, y posmileño, este es el objetivo que se busca. Ahora, hay personas que luego dicen, yo quiero analizar una doctrina. Entonces, esta es una muy buena guía, porque uno tiene que decir cuáles son los objetivos que Dios buscó. Por ejemplo, hay gente que pregunta, comer ciertas comidas, guardar ciertos días, usar un velo o no, un pelo largo o no, si una persona que tiene un tatuaje puede servir o no a Dios, etc. Y uno tiene que ver cuáles son los objetivos. En ningún momento el objetivo son objetivos pequeños o puntuales de situaciones pequeñas. Estos son objetivos grandes y que siempre están buscando. Que el hombre se acerque a Dios, que el hombre ejerza su libre albedrío, pero aprenda a tomar decisiones buenas para su beneficio. Muestras de amor, muestras de esperanza, mostrar promesa, mostrar bendición, bendición gratuita, ayuda a través del Espíritu Santo, que el hombre conozca a Dios, el conocimiento de Dios, mostrar el amor, mostrar vida eterna, mostrar fortaleza, victoria. Es decir, eso es lo que Cristo reflejó. Por eso es que había tanta diferencia entre la religión, y siempre hubo, y la verdadera doctrina, y los hombres que verdaderamente conocieron a Dios. Dios no va a estar en situaciones pequeñas, y si hay situaciones pequeñas relatadas en la Escritura, por eso el Señor dijo, a veces ustedes se cuelan el mosquito y se tragan el camello, es decir, se miran a las cosas pequeñas, pero dejan de ver los objetivos grandes que Dios buscó siempre. Entonces el Señor también procura que podamos entender que no debemos ser religiosos en cuanto a hacer hincapié en las pequeñas cosas, como los fariseos. Estaban poniendo tanto hincapié en lavarse las manos antes de comer, que se olvidaban de los grandes objetivos de Dios, de todas las situaciones, no solo desde la creación, sino aún previas a la creación de esta tierra, y aún posteriores a la destrucción de esta tierra, que son de una dimensión inmensamente grandes, y todos son para bendición. Esto refleja el carácter, el amor de Dios, y esto tiene que ver con el espíritu de la palabra, el espíritu de la doctrina, y el espíritu de la enseñanza. Como dijo el Señor, si supieses qué significa misericordia, y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Es decir, no condenarías a la gente por cosas muy pequeñas y puntuales, que tal vez la religión inventa, y la religión se transforma en una obsesión por cuidar cosas pequeñas, en lugar de seguir los objetivos grandes de Dios. Aquí entonces podemos ver los grandes objetivos de Dios, en todo el gran plan de Dios, como una guía para aprender doctrina, y cuando estemos analizando una doctrina, decir, ¿qué tiene que ver este texto con el gran plan de Dios? Y si dos textos están en conflicto, ¿cuál es el que más se acerca a los grandes objetivos de Dios a lo largo de la historia de la palabra, de la creación del mundo, anterior a la creación del mundo y aún posterior a la destrucción de esta tierra? Estos son todos los momentos de la historia de Dios, del plan de Dios, desde antes de la creación hasta posterior a esta creación, y algunas situaciones puntuales, específicas, y todos los objetivos buscados por Dios en todos esos momentos. Entonces, espero que esto les sea una gran guía, una gran ayuda, para poder entender cada vez mejor la palabra de Dios y alejarse de toda, absolutamente toda religión. Si nosotros recorremos un poco la vida de Cristo, nos daremos cuenta que Él nunca estuvo cerca de la religión y nunca estuvo a favor de la religión. Fijémonos que lo criticaban por entrar a la casa de personas que no tenían buen testimonio, personas que tenían una mala vida, pero el Señor sabía cuáles eran los grandes objetivos de Dios, es salvar a las personas. Como, por ejemplo, podemos entender por qué David comió los panes de la proposición cuando en ningún momento le eran posibles ni estaba habilitado para hacerlo, pero es que el Señor y Dios mostraban que los objetivos no eran hacer una religión y hacer hincapié más en el ritual que en el objetivo final, como los discípulos juntaban espigas en el día de reposo. Era más importante los objetivos de Dios, como en este caso, antes que hacer hincapié en un mandato que simplemente tuvo un objetivo inicial, un gran objetivo, no que el hombre sea esclavo de los pequeños puntos y los pequeños mandatos. Ahora, hay detalles, por ejemplo, hay personas que dicen, no, pero esta persona tiene un tatuaje o tal o cual cosa. Ahora, alguien dirá, ¿usted está a favor del tatuaje? La Escritura dice que no debemos hacernos, pero si alguien ya se lo hizo, no vamos a impedir que esa persona pueda servir o poner eso como un impedimento, porque esa persona lo hizo sin conocer y ahora es imposible que se lo pudiese borrar. Tal vez en un futuro habrá tecnología para poder quitarse los tatuajes que uno se los hizo y que luego se da cuenta que no debería haberse los hecho. Pero no debemos ser religiosos. No porque yo no tenga, yo no tengo absolutamente ningún tatuaje ni una pequeña mancha en todo mi cuerpo, pero no por eso voy a condenar a personas porque entiendo cuáles son los objetivos buscados por Dios, los objetivos eternos buscados por Dios. Bueno, espero que hasta aquí este aspecto de la enseñanza, porque esto va a complementar la doctrina profunda. Estas son herramientas muy, pero muy profundas. Cada uno le dará el uso, que tenga su conocimiento, que tenga su madurez espiritual, pero quien tenga mucho conocimiento podrá tomar esto como una gran guía para en las diferentes historias, textos, darles una interpretación correcta según al pensamiento y a los objetivos eternos buscados por Dios. Que Dios les bendiga.